Este hombre que recordemos en el 2020 un incidente que ocurrió en el río Paraná donde estaba en compañía de su cuñado, lastimosamente el mismo habría fallecido después de lastimosamente un problema en la embarcación. Este hombre fue acusado por matar a su cuñado, pasó cuatro años en la penitenciaría de Itapúa y finalmente después de ese largo proceso pudo recuperar su libertad. Este hombre fue acusado por la paz y la tranquilidad. El hombre fue acusado por la familia, como siempre. Se amenazan y se han dado el rencor más bien. Imagínate las hermanos o la cementerio para las hermenas o cárcel. Fue culpado injustamente por la muerte de su propio cuñado, a quien vio morir en aguas del río Paraná. Estuvo casi cuatro años entre estas frías rejas del penal de Itapúa. Esta es la historia de don Bernardo Guánez. El 28 de junio, pero del año 2020, Bernardo Guánez con su cuñado Germán Sibils fueron acá de Carmen del Paraná. Se dirigieron en una canoa hasta San Cosme y Damián para concretar la venta de un motor. El negocio no salió y ya cuando volvían les agarró la noche. Había mucho viento, mucha olada y en ese entonces ocurrió un accidente que cambió todo en esta familia, en especial en la vida de Bernardo, que fue injustamente encarcelado. Porque según la policía, en ese entonces, él era el principal sospechoso de haber matado a golpes a su propio cuñado. Cosa que finalmente, luego de casi cuatro años, se comprobó que no era cierto. Cosa que no era cierto. ¿Y después de que no era cierto? Sí, pues vengo desde el momento. Jesús se veía muy triste todos los días de pensar en mi familia. Yo me iba a ir a la cárcel. Yo tenía cosas de mi imaginación. Y no era cierto. Yo no tenía ni suerte ni en etiqueta. Yo no iba a ir a la cárcel. Yo no tenía unos problemas conozco, como si ese era elección de libertad. supe a esas ayudantes de nada, lo juro en Bajapó, lo juro pescado, yo no dije, ¿es socio? aparte que le den de cuñón, ¿es socio usted? si, tengo ahí pinto de vida, tengo, ojo, vamos a saludarle y supe y vamos al lado, otro lado, otras cuadras, hay pinto de Oaxaca, oaxaca, va a saludar a mi hermana, ahora saludaré completo, a ver, a cualquier cosa, oaxaca, todos los días, ya puedo empezar, o de día feriado, ya puedo hacer cualquier piracid, lo compartimos, nunca nos robó el coño, y vete ahí, roce, va a ver, aparte de que le den de, esper de moe y supe y no, y baila y supe, aparte de que le den de aguanta, ope, aguanta, llego situación, si, a, aguanta, pa, ola, ña, aguantan, a, pues, la, y cato, no, no, pregunte de dinero, là, bien. va a issey geopola es la aguantan, va, b, ba, pa, ba, ba a issey geopola, va a, ba, ba, esa se geopola, pon run appende, fi, perde, pez y despupe, p, ojas fala año, uñe cumpli 1, uñe cumpli 2, uñe cumpli 3 año, va, be, issey geopola, va a issey kneeoltá, ani aguantá porque ese ego,аете, pense, pues, se rego ese pensamiento, pues, que encetas de sí o si, encetashan libertad, por e sino dareko y culpanma de bebe, hmmm, a ireko, pues, en estos momentos, a reajar a veces, ni tranquilizar, no asar a eso. En este hermano, con la mano, era una familia, viví de repente, con el accidente, el hijo se aportaba, recuerdo que dos estudiantes, pero ambos estudiaban, yo creo. Pese a reajar su la plata, lo que se me fue mayor, se me fue mayor. Siempre ando ahí en el bañil, en la hipórea, en la bañilería, en el bañilería, en la pesca. Pesca. ¿Cuándo han ganado ellos, por talante, se cumplítena, de ahí viene el cumpleaños y nadie? No, 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 no. Y nunca, escojo, el mañilería, en la bañilera, en la bañilera, en la bañilera, en la bañilera. O sea, está ahí, en la bañilera. Porque esa fue la conclusión del médico forense. Pero debo decirlo que irresponsablemente el médico forense del Ministerio Público también dijo en el juicio oral y también hizo en su conclusión, en su informe, creo, médico, que le dio a la Fiscalía de que también recibió un golpe antes de morir, como si fuera que estuvo en el lugar. Hay que recalcar también de que el capitán, el encargado de la embarcación, era el fallecido. Como dije al principio, mi cliente solamente fue invitado. El propietario del bote es el fallecido. Él era el que conducía, manejaba, él era el que timoneaba. Entonces, él estaba sentado cerca del motor. Y según la explicación de mi cliente, él cuando se levantó para recargar con el bidón, ahí le atacó una marejada y ahí se cayó de espalda y tenía la gota de goma puesta y una campera. Y eso fue lo que le impidió volver y era de noche ya. Si quiso golpearle, ¿por qué no lo hizo con el remo? Es un detalle no menor, que al día siguiente, por ejemplo, el remo, estaba la fotografía del remo, de los dos remos en la canoa, al día de la desaparición siguiente. Y el día del hallazgo del cuerpo, esos remos ya no estaban y estaban en el palo ese inventado. Lo único que quiere Bernardo en estos momentos es poder pasar tiempo con su familia, ya que es consciente de que el tiempo que pasó ya no lo va a recuperar. Así también los malos momentos que le tocó vivir injustamente. Y nos preguntamos, ¿cuántas personas estarán pasando por esta misma situación en estos momentos a consecuencia de una justicia nefasta en el Paraguay? Tenemos que hablar de esta información a nivel nacional. Una semana en esta misma situación.